¿Qué es la realidad de la vida? La persona es lo primero La persona es lo primero Hace algo más de dos años y medio, las calles de nuestro país se llenaron de indignación La persona es lo primero Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar Los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer La persona es lo primero Dos años después, llenos de espíritu No creo en la iglesia, sino es casa de todos Y se sientan a la mesa los que el tiempo ha separado Si niegan la palabra A quien no entra por el aro Como hicieron los de antaño Tenemos una realidad que cada vez se aleja más del proyecto de Dios Distanciándonos los unos de los otros Y yo creo que llevándonos hacia el caos en el que estamos viviendo ahora mismo En medio de este mundo Siempre me he sentido como una sembradora Pequeñita Del mensaje de Jesús Siempre sembrando a tiempo y a destiempo Incluso en muchos momentos sin ser muy entendida Pero siempre desde mi iglesia Que aún descolorida por los años Tiene mucho que decir Y también mucho que aprender Poniéndonos al lado del que sufre Traemos música y canto para la dignidad Pienso que qué mejor sitio para sembrar Que en este proyecto de Santa María de los Indignados Donde cada uno está poniendo lo mejor de sí mismo Sus inquietudes, ilusiones, sus ideas, su arte, su tiempo Con una verdadera gratuidad Y con la única intención De poder ayudar a nuestros hermanos más desfavorecidos Y también con una idea altruista De cambiar el mundo en el que vivimos Y de hacerlo más justo Pues para mí Santa María de los Indignados Es un regalo Un regalo poder participar de esta obra colectiva Coral Lo más sugerente yo creo que es que No hay nadie Que protagonice esta obra Sino que es una obra coral y colectiva Yo creo que esa es una de las Grandes cosas que tiene este trabajo Y luego pues Aglutinar de alguna manera Pues a toda la gente creyente Que también cree que si esta aventura la compartes con gente a la que admiras Pues entonces ya esto es un regalo doble o triple Un día dijiste que tu alma Proclamaba la grandeza del Señor Que tu espíritu se alegraba en Dios Tu Salvador Porque había mirado La humildad de su sierva Eso dijiste tú Esa es tu fe Esa es la María en quien yo quiero creer Tiene que ver ¡Gracias! Tiene que ver Gracias.